¿Qué tal chicos? Soy Carlos. Vamos a trabajar hoy la flexión de araña para trabajar un poquito tus hombros, tríceps y sobre todo tu abdomen. Les colocamos boca abajo, manos debajo de tus hombros, punta de pies en el suelo. El trabajo sigue realizar una pequeña flexión de tríceps a la vez que llevas tu rodilla hacia el codo. ¿De acuerdo? Flexión, rodilla, vuelvo. Mantengo espalda recta, codos cerrados. Bien. Chicos, si os ha gustado, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos, un abrazo.